Karina Monroy, hasta Guadalajara, México, quien habló con él. Adelante, Kari. Kari, ¿te contó qué está pasando con Dante? Muy buenos días. Efectivamente, me platicó no solamente todas las enfermedades que tiene este pequeño bebecito. Tiene tres meses de edad y ha pasado casi dos meses hospitalizado. Primero en Estados Unidos y después en México. Fue una entrevista bastante dolorosa. Una entrevista muy reveladora respecto de la situación que él sufre y su esposa. Y también la preocupación que tienen en el futuro de su pequeño Dante. Vamos a escucharlo. ¿Han pensado en la posibilidad de que él se vaya? No solo hemos pensado, hemos... ...vivido por meses con esa sensación. El miedo a que su bebé de tres meses pueda fallecer, tiene aterrado a Ferdinando Valencia y a su esposa, la también actriz, Brenda Kellerman. Porque cuando reconoces que no puedes con esa idea... ...y se la dejas a Dios, lo tomas como decisión de él. Porque nosotros creíamos que él tenía problemas mínimos. Cuando le hicieron la prueba de sangre, empezó a convulsionar. Entonces, evidentemente a nadie le gusta ver eso. Fue una tarde común. Esa tarde se convirtió en 23 días de hospital por una meningitis. ¡Está enorme! El bebé fue dado de alta en Estados Unidos. Sus padres decidieron viajar a México para que la familia conociera a los recién nacidos. Pero Dante cayó nuevamente en el hospital. Y nos vuelven a diagnosticar lo mismo. Solo que el problema es que en esta ocasión la bacteria había tenido mucho más periodo de tiempo para activarse. Ya el niño traía los principios de una hidrocefalia. No podía respirar por sí solo. Se le tuvo que entubar. Empezamos con transfusiones sanguíneas porque tenía una debilidad tremenda. Su corazón no tenía suficiencia para latir. Cuando se le entuba se descubre que salen muchas secreciones y que tiene neumonía. Los riñones tenían insuficiencia. Después de que oyes tú que todas estas condiciones son las que tiene tu hijo, tú básicamente sientes que estás en el resumen de tu vida y que no va a ser un resumen bueno. El panorama futuro parece muy oscuro para Dante. Esta vez se le han hecho resonancias, se le han hecho estudios y nos dicen que hay daño muy considerable en su cabecita. Entonces sabemos que podría ser el camino largo. No es un niño que tomemos de la misma manera que hoy tenemos a Tadeo, que está muy bien y que le demos un trato normal. No es un niño que constantemente y día y noche va a requerir de medicamentos especiales, de observaciones especiales, de estímulos, de ejercicios. Y pues nos tenemos que mantener ahí. Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman son pareja desde hace 11 años. En ella, él encuentra su fortaleza ahora que es su mellizo de tres meses, Dante, está grave en un hospital en México. Brenda a mí me tiene sorprendido porque cuando yo veo la persona que es ella, la guerrera que es en ese sentido, no me siento a la par. Tiene mucha fuerza y en ese sentido estoy muy orgulloso de ella. El actor teme por su otro bebé, Tadeo. Estos dos niños llegan en el mismo momento. Y cómo como padre puedo relajarme a disfrutar de Tadeo, sabiendo el momento donde está Dante. Me da miedo verlo y pensar que de repente... Hasta para dormirme, ¿sabes? Difícil dormir, me le quedo viendo mucho, tratando de ver que no presente nada de lo que es su hermano. Reconoce uno el sentimiento más devastador y horripilante como hombre y cabeza de familia, que es la impotencia. Aunado a la tragedia médica, tiene la parte económica. Buscando por todos lados préstamos, buscando por todos lados que me ayudara, queriendo vender una cosa, queriendo vender otra. Abrieron ellos por mí, por mi hijo, por mi familia. Una liga, específicamente se llama GoFoundMe. Una liga para apoyar a Dante. Creo que va a llegar trabajo y vamos a poder levantarnos nuevamente. Creemos mucho que el nombre no lo escogimos nosotros, que lo escogieron las circunstancias, o tal vez Dios no, permítame cerrar así. Infinitas gracias de todo corazón para cada una de esas personas que nos ha regalado un momento, por pequeño que sea, de sus oraciones. Gracias. Dante. Eso, 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 eso. Quiero agradecer en primera instancia la confianza que tuvo Ferdinardo Valencia en nuestro programa para compartir este momento tan terriblemente doloroso para él y para su familia. Y en segunda instancia quisiera pedirles, por favor, que ayudemos a Ferdinardo a disminuir un poquito de las preocupaciones que tiene. En este caso, la económica. Ustedes pueden entrar a GoFundMe.com y buscar el hashtag Luchando por Dante para cooperar con lo que puedan y poder lograr que él tenga una preocupación menos, que es el dinero para pagar casi dos meses en terapia intensiva de su pequeñito. Ay, 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 qué difícil situación. Gracias, Fernando. La verdad que nos tiene a nosotros también aquí, imagínate, si uno escucha esto y no lo puede creer, cómo están ellos con los sentimientos, pero aún así se mantienen muy fuertes. Así es, mantenerte fortalecido también por el otro bebé y por el mismo Dante que tienen que sacar adelante, que tienen que luchar y sonreírle a la vida para que ese niño tenga lo mejor que pueda tener según sus circunstancias. Así que, gracias, Karina. Les mandamos un fuerte abrazo también a ellos, a su esposa, a los niños y estaremos también en oraciones porque las oraciones llegan y ayudan mucho para que uno pueda salir adelante. Así que, un abrazo muy grande y gracias por haber compartido esa historia con nosotros. Ellos estuvieron también aquí cuando, antes de dar a luz, y vinieron y platicaron sobre la emoción que tenían precisamente de tener a esos bebés. Bueno, pues con estas imágenes nos vamos a ir un breve corte, pero ya regresamos con mucho más aquí en Un Nuevo Día, deseándole todo lo mejor y nuestras mejores oraciones para esta pareja y su bebés. La investigación en contra de Juan Collado era por el lavado de dinero, perdóname, no, por delincuencia organizada y por uso de recursos de procedencia ilícita después de una denuncia.